Hola, hola, gracias por estar en este video. El día de hoy les voy a compartir el maquillaje que utilicé el día de la boda. Por si no sabían, en la descripción les dejaré el link directo al blog y también un link directo al video de cómo hago mis cejas para ya no estar aquí compartiéndoles lo mismo siempre. Allá pueden ver ese video. Bueno, el mismo corrector que usé para mis cejas que es el de Too Faced, lo estoy utilizando como primer y voy a sellarlo con mi polvo de Too Faced. También en la descripción les dejaré los productos. Me gusta sellar mi sombra de ojos o el corrector en este caso para que me vaya a durar la sombra a lo largo del día. El día de hoy quiero un maquillaje dramático y quiero que me dure, así que voy a comenzar por el color de transición, irlo trabajando poco a poco. Y después en la cuenca voy a utilizar un color un poquito más oscuro y lo trabajo como si fuera un parabrisas de lado a lado y voy aplicando más producto conforme voy necesitando. Esta cremita es una sombra muy cremosa de Colourpop y parece como café, pero en realidad ya se ve como casi negra. Como es bien fácil de difuminar, yo pensé que me iba a costar trabajo porque era la primera vez que lo utilizaba, pero no. Estuvo fácil de difuminar y aparte el ojo se siente a gusto, no se siente pesado. Voy a estar aplicando esta siguiente sombra que es brillosita y mojada la brocha pigmenta mejor, pero traté de aplicarlo con mi dedo porque sentí que con la brocha como que no tanto. Como quería un maquillaje dramático, opté por aplicar esta sombra, este brillo en la parte de arriba que es de Pop Beauty, es como sombra líquida pero como brillosita, así que es bien fácil de aplicarte y para que quede mejor y tengas más precisión con la brocha. Ahora yo quería un delineado difuminado, ahumado, pero por último no me gustó así que opté por delinearlo con uno de Revlon que siempre utilizo, pero como no sabía ni lo que quería hacer para comenzar, tuve que limpiar después bien mi delineador para que me quedara parejito los dos ojos y que se mirara bien formada esa línea, ese delineado. Ahora no pueden faltar en una fiesta unas pestañotas, así que para que no me estuvieran molestando durante el resto del día porque unas pestañas grandes te llegan a molestar y a pesar, así que me di y fui cortando conforme yo necesitaba y después con un pegamento claro para no tener errores y que no me vaya a manchar mi maquillaje, apliqué las pestañas, pero antes ya saben que un poco de máscara de pestañas. Para las fotos y todo eso yo quiero que mis poros no se vean, así que opté por utilizar este primer de Copper FX que ayuda a minimizar los poros y una buena base de larga duración y alta cobertura como es esta de Too Faced. Me gusta porque me dura todo el día y aparte me cubre hasta los pecados, así que también un buen corrector para cubrir las ojeras y estaba cargando algo la mano para que me durara todo el santo día mi maquillaje, así que eso, como en eso estoy haciendo, quería que quedara bonito pero marcado y cargado para no estar retocando. Yo no retoqué mi maquillaje el resto del día, me apliqué este maquillaje como a las 10 de la mañana y era a la 1 de la mañana y todavía se miraba bien mi base, o sea, estamos hablando de muchísimas horas, más de 10 horas. Para sellar mi base aplico este polvo de MAC que es un tipo base de maquillaje, también la puedes utilizar sola pero a mi me gusta aplicarla arriba de mi base líquida. Para los ojos, como ven ahí tengo todavía el polvo para que si se llega a caer algo del negro no se vaya a manchar mi maquillaje. Me gusta delinear bien el ojo por dentro pero a veces he visto personas que se olvida de delinear la línea del agua tanto arriba como abajo y en el lagrimal. Me gusta a mí perfeccionar todo eso bien para que se vea bonito el ojo, así que si te gusta delinear, asegúrate de delinear bien el lagrimal como ven en esa parte, soy muy delicada ahí. Me gusta que se vea completito mi ojo, así que traté de delinear muy bien ahí. Limpio y ahora sí voy a darle color a mi rostro, aunque aquí en el video se ve como que no hay tanto color porque como saben ustedes no tenía mis luces ni nada, simplemente la luz de la ventana y se ve como un poco deslavado pero no se miraba así, ¿ok? Parece como si la base estuviera muy clara, pero traté de darle algo de color a mi rostro con un poco de rubor y bronceador. Ya saben que hay que limpiar esta área para que se vean los pómulos más levantados y yo soy de las personas que les gusta hornear doblemente esta parte porque soy alguien que se está riendo todo el día, entonces se me marcan aquí como abajo del ojo unas líneas y si hago este proceso se ve más brillante esa área y aparte no se me marcan tanto las rayitas de los ojos. Voy a sellar bien extra porque quiero que me dure mi maquillaje y hago esto con la esponjita para que me dure y se vea natural. Ahora, cuando la cara está media húmeda es momento de aplicar el iluminador y ese me encanta como ven ahí se ven los brillitos, pero también estoy aplicando uno de Pop Beauty que... Haga de cuenta que revolví los dos, un poquito de los dos y también iluminar la nariz, los puntos donde quieres que te dé luz y terminar con las pestañas y todo. Este labial me encanta, es una combinación que hice yo de colores de un kit que me enviaron de Pixi. Era como un concurso y este fue el color que yo opté, este es uno de mis tonos favoritos. Esta fue mi mezcla, así que no sé cuándo van a anunciar la ganadora, ojalá, ojalá, pero no creo. Pero igual me encantó el color que decidí por elegir. Saben, tuve varias opciones y en Instagram una vez les pregunté, así que si vieron unas opciones que les mostré ahí en Instagram, era para elegir este labial, muchachas, ahora el cabello lo tenía limpio, pero quería que mis chinos o mi peinado me durara todo el día, así que no es bueno, pero yo hago esto y me dura más mi peinado. Aplico este spray antes de rizarlo y eso hace que quede como bien formados mis rizos y como ven, ni un pelo se sale y aparte que me dura más. Como tengo más control, a lo mejor si sale más humito, pero dicen que la belleza cuesta y si quieres que tu cabello te dure todo el día, yo hago esto y sí me funciona. No lo hago siempre, solamente en ocasiones especiales como el día de hoy que quería que mis rizos se quedaran más marcados y fue lo que hice. Ya después al final también coloco y aplico bastante, bastante fijador de cabello, pero al principio aplico también. Eso voy a estar haciendo con todo mi cabello rizando hacia afuera, no hacia el lado de mi cara, hacia afuera todo, todo, todo mi pelo estaba limpio completamente y seco y voy a tratar de... quería hacerme un peinado algo sencillo, ¿sabes? Como no soy mucho de chongo, sentía yo que el cabello suelto iba a lucirme bonito ya que lo tengo largo y darle forma, entonces quise hacerme como algo por un lado, como una trencita esponjadita que creo que vi a alguien en Instagram y me gustó y aparte se está utilizando mucho esas trenzas así como despeinadas y como ven, quedan bonitos los chinos, nada más ahora voy a tratar de hacer un poquito de tease, de crepe, para que no se me vea la cabeza aplastada y que no se vea el cabello todo sin vida, sin forma. Vas a despeinarlo un poquito para que se vea bonito y que se vea que tienes más cabello y voy a comenzar mi trenza al revés, si saben, es como ir trenzando la trenza, trenzas pero al revés y la dejas como a la mitad más o menos, pones una liguita oscura y después vamos a ir aflojando esa trenza conforme, como ven ahí también se ve bonito, pero yo la quería así flojita y se ve como que, uff, tardaste una eternidad. Estos pelitos siempre me sacan de quicio así que tengo que peinarlos, tengo muchos bebés pelitos ahí, entonces tengo que peinarlos para que se me vean bonitos. Vas a ir trabajando tu trenza poco a poco y ahí me excedí de fijador pero no se notó. Este, al final aplico.